foto crea 33 presenta hola a todos y bienvenidos a foto crea 33 a la creatividad 15 vamos a hacer un alajero de madera primeramente te recomiendo hacer un dibujo bonito un día que estés inspirado con el motivo que tú quieras también vamos a necesitar unas letras decorativas y pintura acrílica vamos a pintar las letras del color que más te guste y dejarla secar y dentro del alajero vamos a empezar a barnizar en la parte frontal vamos a poner el dibujo que creaste y lo vamos a pegar con pegamento líquido ya sea transparente o blanco se le va a poner encima también vas a cortar una telita que tengas y la vas a pegar al fondo del alajero de la caja con laca dorada vamos a empezar a pintar el alajero por fuera y por dentro y en los bordes de nuestro dibujo con cuidado lo dejas secar un día completo y pronto le podrás dar el uso que quieras ya sea para tus cartitas más secretas o para tu joyería o para lo que tú le quieras dar el uso y así de fácil tienes una creatividad muy bonita muy especial para alguien muy especial espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tiene límites